Fútbol Visitar Caliente 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 Hormiga 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 Enfermera 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 Sentar 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 Por 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 Bicicleta 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 Abuelo 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 Sueño 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 Fútbol 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 Visitar Visitar Caliente 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 Hormiga 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 Enfermera 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 Sentar 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 Abuelo, sueño, sueño, muy, 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 odio. Odio, 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 odio. Seguir, seguir, seguir. Mermelada, mermelada, mermelada. Genial. 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 Cambiar. 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 Gorra. 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 Madre. 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 Tener. 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 canta, canta, muy, muy, odio, odio, seguir, 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 mermelada, mermelada, genial, genial, cambiar, cambiar, gorra, gorra, madre, madre, tener, 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 canta, canta, cena, 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 perro, 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 per Perro. Agua. 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 Pimienta. 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 Oreja. 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 Sobrina. 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 Escucha. 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 Cabra. 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 Cepillo. 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 Caminar. Caminar. Caminar Caminar Cena Cena Perro Perro Agua Pimienta Pimienta Oreja Oreja Sobrina Sobrina Escucha Escucha Cabra Cabra Cepillo Cepillo Caminar Caminar Abajo 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 Chaqueta 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 Peer Peer Interes Peer 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 LLEGAR 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 CARNE DE VACA CARNE DE VACA CARNE DE VACA CARNE DE VACA MALO 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 PATO 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 LEÓN 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 COSTOSO ABBAJO 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 CHAQUETA CHAQUETA COMPLETO 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 PREOCUPACIÓN PREOCUPACIÓN LLEGAR 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 CARNE DE VACA CARNE DE VACA CARNE DE VACA CARNE DE VACA MALO MALO DELITIMO COMPLETO PATO 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 LEÓN LEÓN COSTOSO DAR 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 redondo 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 esperanza 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 enseñar 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 hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás alabanza 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 feliz 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 rana 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 elefante 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 béisbol 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 dar dar Redondo Redondo Esperanza Esperanza Enseñar Enseñar Hacia atrás Alabanza Alabanza Feliz Feliz Rana Elefante Elefante Béisbol Béisbol Hombro 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 Comida 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 Sensación 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 Perder Comienzo 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 Encontrar 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 Grande 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 Sobrino 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 Enojado Enojado Terminar 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 Hombro Hombro Comida Comida Sensación Sensación Perder Perder Comienzo Comienzo Encontrar Encontrar Grande Grande Sobrino Sobrino Enojado Enojado Terminar Terminar Largo 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 Pantalones 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 Abierto 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 Amargo 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 Detrás 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 Serpiente 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 Solo 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 Borrador 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 Alto 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 Flor 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 Largo 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 Pantalones Abierto Abierto Amargo Amargo Detrás 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 Serpimiento Serpiente 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 Solo Borrador Borrador Alto Alto Flor Flor Pollo 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 Ratón 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 Huevo 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 Hablar 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 Lección 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 Vender 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 Rápido 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 Bóca Boca Seco 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 Pobre 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 Pollo Pollo Ratón Ratón Huevo Huevo Hablar Hablar Lección Lección Vender Vender Rápido Rápido Boca Boca Seco Seco Pobre Pobre Perrito 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 PIE CODO 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 DESAYUNO 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 EN 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 FRÍO 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 HIJO 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 TENEDOR 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 Rico Perrito Perrito Pie Pie Codo Codo Desayuno Desayuno En En Frío Frío Hijo Tenedor Tenedor Badminton Badminton Rico 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 Pensar 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 Diente 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Cerrar 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 Huerta Puerta 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 Picar 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 gritar 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 soplo 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 llorar 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 enfermos 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 pensar pensar céu y dente diger Diente. Salón de clases. Salón de clases. Cerrar. Cerrar. Puerta. Puerta. Picar. Picar. Gritar. Gritar. Soplo. Soplo. Llorar. Llorar. Enfermos. Enfermos. Hornear. 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 Pegamento. 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 Excusa. 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 Cambio. 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 Falda. 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 Vestir. 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 dedo 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 saltar 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 estar 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 aprender 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 hornear hornear pegamento pegamento excusa excusa cambio cambio falda 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 vestir vestir dedo 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 saltar 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 estar estar andar aprender 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 escritorio es escritorio 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 Anillo Botas Delfín Seguro 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 Enfermo 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 Padre 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 Marrón 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 Comprar 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 Libro 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 Escritorio 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 Anillo Anillo Botas 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 Delfín Delfín Amín Booster Seguro 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 enfermo enfermo padre padre marrón marrón comprar comprar libro libro mira 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 alrededor 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 entender 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 plato 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 amigo 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 piso 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 tijeras 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 Espere 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 Dulce 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 Presente 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 Mira Mira Alrededor Alrededor Entender Entender Plato Plato Amigo Amigo Piso 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 Tijeras 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 Espere Espere Dulce 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 Presente 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 Vaca 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 Cuando 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 ¡Grueso! 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 ¡Risa! 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 ¡Profesor! 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 ¡Trabajo! 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 ¡Voleibol! 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 ¡Tigre! 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 ¡Hambriento! 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 Conjunto 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 Vaca Vaca Cuando Cuando Grueso Grueso Risa Risa Profesor Profesor Trabajo Trabajo Voleibol Voleibol Tigre Tigre Hambriento Hambriento Conjunto Conjunto Hermoso 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 Cortar 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 Freir 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 Freír. Captura. 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 Hervir. 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 Escribir. 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 Alegre. 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 Abuela. 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 Hermoso. Clima. Clima. Cortar. Cortar. Freír Captura Hervir Escribir Alegre Abuela Ir Sonreír ¿Dónde? 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 Agradable 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 Invitación 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 Amarillo 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 almuerzo 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 paga 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 joven 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 ambos 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 correo 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 donde agradable agradable invitación 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 amarillo 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 almuerzo 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 y a p para paga 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 a paga paga Correo Amor 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 Patata 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 Jumpan 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 Bolso 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 Corto 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 Familia 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 Giro, 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 giro. Ven, ven, ven. Ven, llevar, 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 llevar a, 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 a. Amor, patata, patata. Junpan, junpan. Bolso, bolso. Corto, corto. Familia, familia. Giro, giro, giro. Ven, ven. Ven, llevar, llevar. A, a. Volar. 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 Querer. 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 Tomar. Tomar. Tomar Tomar Juntos 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 Llamada 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 Cuaderno 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 Arroz 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 Negro 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 Toque 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 Feo Feo Volar 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 Querer 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 Tomar 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 Juntos 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 Proильно Chisten Gamar Tornado Cientual Paso dabei A Tornado Tal Tornado Tornado iva Llamada Negro. Toque. Toque. Feo. Feo. Cocina. 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 Crecer. 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 Cuello. 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 Hacer. 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 Guay. 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 Obtener. 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 Otoño. 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 Después. 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 Mojado. 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 Sucio. 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 Cocina. Cocina. Crecer. Crecer. Cuello. Cuello. Hacer. Hacer. Guay. Guay. Obtener. Obtener. Otoño. 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 Después. Mojado. Mojado. Sucio. Sucio. Poner. 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 Vegetal. 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 Lento. 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 Llenar. 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 Buen. Bonita. Bonita. Buen. 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 Fuerte, fuerte, débiles, 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 calentar, calentar. Calentar, conejo, 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 caballo, caballo. Caballo, caballo, caballo. Poner, poner. Vegetal, vegetal. Lento, lento. Llenar, llenar. Bonita, bonita. Fuerte, fuerte. Débiles, débiles, calentar. Calentar, calentar. Caballo, caballo. Gris. 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 Difícil. 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 Ausente. Responder. 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 Sostener. Sostener. Sostener Sostener Leer 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 Temprano 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 Dormir 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 Empujar 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 Mano 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 Gris Gris Difícil 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 Ausente Ausente Responder 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 Sostener 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 Leer 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 Temprano 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 Dormir Dormir Empujar 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 Mano 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 Recoger 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 Oso 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 Matar Pedir 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 Azul 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 Tío 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 Comprobar 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 Delgado 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 Beber 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 Dibujar 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 Recoger 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 Oso 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 Matar Matar Pedir 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 Comprobar. Delgado. Delgado. Beber. Beber. Dibujar. Dibujar. Estudiante. 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 Tenis. 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 Sediento. 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 Ventoso. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Ropa. 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 Reloj. 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 Reloj Tratar 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 Cerdo 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 Regla 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 Estudiante Estudiante Tenis Tenis Sediento Sediento Ventoso Ventoso Pedir prestado Pedir prestado Ropa 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 Reloj 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 Tratar Tratar Cerdo 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 Regla 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 Cara 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 Pequeña 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 Camisa 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 Cuerpo 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 Vivir 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 Verde 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 Bombero 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 Pecho 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 Gato 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 Gracias 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 Cara Cara Pequeña 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 Camisa 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 Cuerpo 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 VIVIR 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 Verde 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 Guido Peco Gracias Gracias Gracias. zorro 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 correcto 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 atrás 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 triste 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 pulgar 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 barato 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 afuera 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 detener 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 pierna 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 Dedo del pie. Zorro. Zorro. Correcto. Correcto. Atrás. Atrás. Triste. Triste. Pulgar. Pulgar. Barato. Barato. Afuera. Afuera. Detener. Detener. Pierna. Pierna. Dedo del pie. Dedo del pie. Disfrutar. 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 Limpiar. Ahora. 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 Limpiar. Limpiar 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 Bueno 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 Punto 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 Solo 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 Pintar 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 Silla 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 A través De A través De A través De A través De Mantener 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 Disfrutar Disfrutar Ahora 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 Limpiar 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 Bueno Bueno Tampoco No No Punto No Punto Silla a través de Mantener Utilizar 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 Correr 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 Contar 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 Pasar 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 Enviar 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 Nadar 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 Comer 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 Danza 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 Utilizar Utilizar Correr Correr Contar Pasar Pasar Agrio Agrio Enviar Enviar Lo siento Lo siento Nadar Nadar Comer Comer Danza Danza Dentista 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 Hija 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 Salado 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 Jalar 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 Tal Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Ayuda 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 Bastante 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 Leche 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 Saber 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 Tía 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 Dentista Dentista Hija Hija Salado Salado Jalar Jalar Tal vez Tal vez Ayuda Ayuda Bastante Bastante Leche Leche Saber 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 Tía 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 Caramelo 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 Ojo 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 Cuchillo 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 Descanso 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 Necesitar 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 Reunirse 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 Estudiar Morir 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 Decir 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 Jugar Jugar Caramelo Caramelo Ojo 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 Cuchillo 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 reunirse, reunirse, estudiar, estudiar, morir, morir, decir, jugar, jugar, rodilla, 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 nariz, 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 lavar, antiguo, 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 empezar, 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 otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, estómago, 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 movimiento, 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 azúcar, Azúcar 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 Rojo 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 Rodilla Rodilla Nariz Nariz Lavar Lavar Antiguo Antiguo Empezar Empezar Otra vez Otra vez Estómago Estómago Movimiento Movimiento Azúcar 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 Rojo 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 Espectáculo 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 Permanecer 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 Nunca Púrpura 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 Cebra 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 Lápiz 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 Péz 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 Me gusta Me gusta Brazo Brazo Cerdo 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 Espectáculo 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 Permanecer 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 Nunca 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 Púrpura Púrpura Cebra Cebra Lápiz 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 Péz 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 Lápiz Péz 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 Corbata Nublado 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 Cocinar 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 Sandwich 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 Tiza 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 Fácil 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 Ver 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 Sombrero 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 Conducir 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 Bajo 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 Corbata Corbata Nublado Nublado Cocinar Cocinar Sandwich Sandwich Tiza Tiza Fácil Ver 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 Sombrero Sombrero Conducir Conducir Bajo 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 Fragmento Cice Cice Cice